Yo soy el poeta de la lumba, soy danzón, el eco del tambor, soy la noción de mi raíz, soy la historia venezolana, soy la fila que se va, soy los colores del mazo de joyares para que la raíz no muera. Soy la fila, soy picante, soy el paso de Chango, el paso de Matalá, la agencia de Yemayá, la valentía de Ocuna, Ola, Oca, el trompo, el teléfono. Soy hombre, soy siré, siré, soy averiñaña, soy el azul que crucirámos, el hombre que le dio la luz o el tepí, el casador de la lumba, soy la mano de la verdad, soy averiña. Para los judíos de moda, oh, oh, monielo, juane, como a Maquilla yaira, oh, 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 oh. Para los judíos de moda, oh, oh, monielo, juane, como a Maquilla yaira, oh, 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 oh. Para los judíos de moda, oh, oh, monielo, juane, como a Maquilla yaira, oh, 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 oh. Para los judíos de moda, oh, monielo, juane, como a Maquilla yaira, oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!